Serapia, ¿será que puede venir para acá? Sí, patroncita, ¿en qué lo puedo servir? Mire, Serapia, lo quería felicitar porque el jardín está muy lindo, pero también quiero saber quién es la persona que está allá, porque lleva días molestándome. Ah, muchas gracias de su parte. Ah, y la persona que está allá es el tío Chumilo, pero le aconsejo que no se le acerque porque persona que se le acerca a él, persona fijo enamorada. Ah, caray, ¿cómo va a creer que yo me voy a enamorar de él? Pero por curiosidad, llámelo, vamos a ver. No, patroncita, yo no quiero que usted se enamore de él. Mire, Serapia, le estoy dando una orden, usted vaya a llamarlo. Eh, sí, patroncita, pero no se enoje, ahorita voy. Tío Chumilo. Ay, ¿qué onda voy a Serapio? Oiga, la patrona le está llamando. Ay, sabía yo que iba a caer rendido mis pies, la patroncita. Ay, mi chepita. Le encargo, no le vaya a enamorar porque yo conozco cómo es usted. Ay, patroncita, tío Chumilo, para servirle, mam. Mire, tío Chumilo, ¿qué tan cierta es que usted enamora a las mujeres? ¿Tan guapo es, pues? Ay, mam, lo que pasa es que a mí me dicen Chumilo el querendón, hombre. Ay, por favor, ¿y cómo se considera usted, pues? Ay, mam, lo que pasa es que yo soy guapo, me considero elegante, barbú, papuche, hombre. Ay, también dice que soy de raza Pitbull, mam, hombre. Lo que pasa es que yo tengo mi pegue, tengo mi pegue, mam, hombre. Pitbull, Pitbull es que le voy a echar yo a usted, si me sigue mirando. Y, por cierto, ¿usted por qué me mira tanto? ¡Ay, oh, my God! Ay, mam, ¿cómo no mirarla, mam, hombre? Si yo me considero Romeo, usted mi Julieta, ay, a futuro, yo me mire con usted con dos hijos, mam, hombre. Y con dos hijos, ay, por favor, ¿cómo va a creer que alguien como yo, hija de un empresario con varias fincas, se va a fijar en alguien como usted? Dice su cuento desde la otra tonta, porque yo no caigo en sus mentiras. Mire, mi amor, ¿usted por qué no se apuraba? Ay, mi amor, ya va otra vez usted con sus celos, hombre. Lo que pasa es que estaba con su papá en una reunión de socios, hombre. Ay, ¿qué pasó, mi amor? Celosa yo, usted me tiene enojada. ¿Por qué le anda diciendo a mi hermana que los dos hijos que tenemos no son hijos suyos y no se parecen a usted? Hasta siempre me dice lo mismo, que se parecen a mí. Terapia, venga, por favor. ¿Qué pasó, patroncita? Mire, aguante que mi marido dice que los dos hijos no se parecen a él. Ah, pero si quiere les voy a ir a llamar. Háganme favor, pues, de plano que están en la piscina, llámese al batería y al Jorgeis. Ahorita va a ver. ¿Y no que no se parecen a usted, pues? La gente lo conoce como el tío Chumulo.